¿Qué piensa usted sobre el avance que ha tenido la institución en estos últimos años? ¿Qué pienso? ¿Qué ha sido el esfuerzo de toda la comunidad educativa? De los docentes, de los directivos, de los administrativos, de ustedes como estudiantes, en términos de calidad, en términos académicos. Nosotros salimos de la institución y decimos en reciente y es muy bien, porque todo el mundo habla muy bien de nuestras egresadas y de las estudiantes. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuántos años lleva en la institución y por qué le llamó la atención? Bueno, llevo desde el 2008, acá en la institución, y ¿qué me llamó la atención? El orden, el orden que tiene la institución, a pesar de ser una institución, a pesar de ser una institución pública, es muy ordenada y la gente del exterior considera que es privada por ese orden, por la estructura que llevamos. Bueno, ¿qué piensa del nivel académico de esta institución? Es excelente, porque nosotros tenemos técnico en administración, o sea, nosotros no somos académicos. Y a pesar de no profilizar en las áreas básicas que nos evalúa el gobierno, tenemos, estamos en el nivel superior, lo cual es muy importante y muy bueno. Vamos a llegar a muy superior. ¿Qué piensa de los estudiantes? Yo creo que todos somos la envidia de muchas instituciones en Pereira, porque son súper correctas, son súper responsables, son formadas en valores, escuchan, tienen la capacidad de escuchar, tienen un nivel de trabajo y de disciplina fenomenal, a diferencia de otras instituciones donde no pueden encontrar estos beneficios. ¿Qué tipos de interacción tiene con las estudiantes? Pues considero que es bueno, solo actúo, interactúo con las niñas de 10 y de 11, porque es en el área que me desempeño, he podido formar en investigación y ha sido muy constructivo, aprendiendo mucho más yo. Ah, bueno, profe, muchas gracias por esta pequeña entrevista. A ustedes, chao.